Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en 10, ya no se dé falta un GPS Me sale memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el whiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtic Y acá así toca los trentis Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo, me dio a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Eh, traje pa' fumar, sí Si quiero que te rebates Eh, nos fuimos al gare, nos pidas que pare Cuando la tomo te maté Alcohólico molido en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi Selena, cómo se menea Condena, brinca morena Quiere que la echa en trona Estoy pa' ti y pide, mamá Lo que te tira no está en na', no está en na' Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería preyackear y prender Vamos a recolar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería preyackear y prender Vamos a recolar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah Imagina un Megala en la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada, yeah Nuestra location no lo tiene Google, mamá Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck, a esa nalga, make them clap Volvamos a chingar después del nap La party, como esta pista, baby, son rap It's a rap, yeah Alcohólico molido en el DNA, ella no frena Cuando me termina mi Selena, cómo se menea Condena, brinca morena Quiere que la echa en trona Estoy pa' ti, pidiéndolo Lo que te tiran no está en na', no está en na' Y hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería preyackear y prender Vamos a recolar los tiempos del motor Of course de design do amor Baby hayan't no' Baby hayan't no' Música